¡Suscríbete! 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 depe na parado, na mango, bako enzimune, nabazala kiwana, nabatubele, nabazala kiwana, bako enzimune, yunga be parone, 5 minutes, ponate ya. Nous invitons le pasteur Kavouni Wales à pouvoir nous représenter aussi dans la prière pendant 5 minutes. Zambi Nagapa Mourabino Nassane Sengomakasi Ponakoya Nibosolabino Isalim Mombu Nazambé Fancholiste Kavouni Walesa Oasali Ministro de la Défense de la Gouvernement de Jésus Christ Nassou Pambola Bana Nazambé Naibiki Kéba Soda Bana Nazambé Et Lokonga Nassou Ligana Bissario Nego Terimiu Anna Yebake Lola Yebaka Yo Moussala Oyo Sosala Eza Moussala Noble Eza Moussala Fonction Eza Moussala Nzambé Eza Pé Moussala Ya Nation Nassou Nassou Nihana Bissario Que Milama Oyo Lati Wana Eza Bouva Atabalomi Noki Atabalomi Kémouto Sali Kisi Kéba Kisase Koko el no 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 y la siguiente manera que los sangros, los gritos, los gritos están en suerte y se va en los músicos, y nos dicen que los gritos están en sufrir, diciendo que todo el asesía, y nos dicen que los que alguien está queriendo pero ustedes estamos en el Roman que han resuelto al kerminio, y a la siguiente manera que nos dicen en el libro 3 verset 14, y a todos estos los que no sean baptistos, y nos dicen que nosotros estamos haciendo ¿Cuál es la idea? Vi les of Achaz, que se llama Jean Baptiste, quien hace un poco de hier, sino que se le hace en el samba, porque se le hace en el samba. Después del día ya con la misión que nos amenizan a la repentina. La respuesta je me hace por la mujer porque no se sabe si lo que me lleve, yo eso no creo que esto es la autoridad, lo carisma, lo que se sobre todo en este país sin nariz. Acá la respuesta a Jean Baptiste, quiero que yo tengo algo que me douda, Los que se llenaron el malo, se les dañaron de mi casa. Los que se llenaron para que me lleve a la casa de mi casa. Entonces, yo tengo que invitar a los que me llenaron la fraude. La fraude a la cadena, los que me llenaron los que me llenaron la casa. Pero si se llenaron, tanto que los soldados, los que le llamaron a la mano. Y que se llenaron sus salas y los que nos llenaron a los que nos llenaron a proteger. y 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 excuseольно namostia morce kuopar uto Brando son ok réponse ps en anko p apo inim ok auto no p en esta parte nunca apag Lady si no yo dije cita yo dije que incluso yo yo dije que ni de nada ni de nada no yo no a dejado el malo a dejado el malo y cantaba si no te están acá no me suponemos que no yo si no no bajar 3 2 i Amén. La Biblia en el capítulo 3, versículo 14. El señor presidente de la Policía de Pichata 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 La verdad es que yo creo que es muy valioso. Esta que es la gente que soy en Zambia. Todos ellos son dijeron a la segunda vez que son servidor de Dios. Ellos son llevado porque estoy en la segunda, ahora voy a ver que no hay nada. Así es que estoy en la segunda vez que esto es el llevado. Así que tú no puedes reducir, no puedes reducir la credibilidad de los chrétiens. Y después todo el piso es responsable. Decourage a moussous. Si no hay un católico, si no hay un comportamiento que hay que tener una vida. El amor de los próximos que les de les illusos que les de la defensa y que les de la defensa en el gobierno de justicia les de la defensa les de la vision en la visita les de la defensa se hace la extrema en esta formación la demostración la demostración la cita En el mensaje que Wewes ali, enviamos el mensaje, que todo el mundo en el territorio Que no se reparte en forma que los que lo vayan a, vayan a confiar. Y mientras los que los que llegan, reciben el mensaje. Y es esto el mensaje. El mensaje es el mensaje se ha ratetado por el Evangelio. Muy apet�os, antes que nos pasamos, el mensaje es el mensaje de la Zambá. No nos pasamos es el mensaje es el Espíritu de San Bacambón para que nos pasamos. Bien-aimé don le Seigneur, avant que je ne puisse prêcher, je vais vous donner le message. J'étais à la montagne, ce que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a dit, Kabundi, tu es le ministre de la défense du gouvernement de Jésus-Christ. Je veux te révéler des choses qui se passent à Kinshasa, dans le pays, dans les jours à venir. Il m'a dit, regarde, j'ai vu un grand temple, et qu'il y avait des ventes, il y avait des trous, j'ai vu une statue, à l'entrée de la temple, j'ai vu un statue, sur le podium là où on prêche, Dieu me dit ce qui suit. Kabundi, les serviteurs rebellés sont tous les fétiches, plusieurs serviteurs ont touché les fétiches, ils citent mon nom, mais ils ont touché les fétiches. Amen. Kabundi, il y a eu un serviteur, il y a le Congo, il y a le Congo, il y a le Congo. Kabundi, lève-toi, annonce ce qui suit aux serviteurs du Congo et de tout le monde entier. Qu'en 2014, Dieu leur a donné six mois, s'ils ne se répandent pas, et qu'ils font le commerce au nom de Jésus-Christ, et qu'il y a eu un signe de la Bible, qu'on a commis par toi, s'ils sont les fétiches, nombreux ont touché aux puissances occultes, ils font des démonstrations, pour envoûter les gens, qu'on a commis ma serviteur de Satan, ils sont les serviteurs du diable, Dieu a dit que c'est trop, en 2014, à partir du mois de janvier, Dieu va se répandir, s'ils ne se répandent pas, plusieurs vont mourir, plusieurs verront des choses plus grandes qu'ils n'ont jamais vues. Il y a eu un signe de la Bible, et qu'il y a eu un signe de la Bible, de façon de segundo, que si vous vous trouvez un signe de la Bible, vous n'avez pas encore des démonstrations. Il y a eu un problème des fous. Jésus, je ne sais pas, mais on n'a pas les vues auxquelles pour éviter de la Bible. L' qui est une seule fois, elle a eu des besoins de la Bible, et elle a eu un sur lesquelles, Il y a eu un år de la Bible, il n'a pas encore des démonstrations, il n'a pas encore des vues auxquelles, il n'a pas encore des vues auxquelles. Il ne s'appelait pas de la Bible, il a eu un signe de la Bible qui a été léronnée. Era un gran victor. Son limiento. ¿Estamos en shortbarkan a oferte en este vídeo? ¿Estamos entregamos la pregunta del respondents? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Nganazoli sagaba tutu, obazoli nga babbo manga, nizabali mbisabino, nazali ndekona bino, motema mabeya kutika, kukumatia koboma ndekona bino, wana motema ninyi wana, wana nizali banganga, wana nizabatu anzambete, wana bezamutu anzambi kagabu yasorika, nizabu mandekone, prayer, pastor, suko bominga wako zwangani, nakotika banananga, nakotika igliza nanga, nakotika faminyoso, nakufi, chukui otika ni wana, okozwe luko nini suko bominga, wana kontina tako tonga, paske nan zonye nyo ebisokie, koboma wana, e banda, koboma, ozomona, oyebike mouto azo tonga, yo koloma mouto aza poison, mouto yo aza poison, paske a tonga kanga, do koboma, e yakapena ba kritik, kritik nyo so nizokoboma, eza poison, nyosobas sala wana, tono babbo ye batu babbo yaye, tono babbo yayana kisi babbo yaye, tono babbo ye, nan batu msoussoupe, o basan a disernement, o komona, o somona makamwe, bele bele la conviction, aka moudonese a sala, oyebike mouto azo kye, oyebike mouto aza kisi, me yo mwona makam, mouto na seng d'esprit te, masala kata maite, na teka ka maite, na teka ka ni mafuta te, na seng a ka batu mbongo te, ata mbongo, ata ko seng a mafuta, e loko mokote, e loko ni niyama be, o yopo kozala, o talibu, o dobi, bo yayana, bilo moko sepe la te, kizame, atelim sepe moutu mokoboye, oyebike mouto azo kongole, ba lingakate na ba milie, nyo seza na ba potoku na, ba trahison, trahison na ba trahison na ba potoku, o fundana, ta da boye, makamwe mbele mbela ya potoku, oyebba, apatia ba kongole, ba ngomoko paszo kene go de voile secrete, ta na mi kandane wang, asala boye, asala boye, a lingakate mouto msou so amata, na kachambo kape, na kachamfami, trahison pe bandana na kachamfami, mitema ninyi wana yama be, ponakobomanga, nyo seza ninyi soukobomanga, do na zoni sawa servite, nyo seza kisha sa, to simane loko moko, to zaniba na moutumoko, bombo, woluka kobomanga ite, ata soki boye, yena chade komba bomanga, bombo mga, bombo joppe nga ide, ata bo meti bo, bombo, eko joppe nga ide, lombo soki nanongwe na kachamfami, jesu kris, menokona na zana munkaya nanga, na fana na zambie nanga, na zon salamu salam zambie ponakobiki sabatu, na zon sali sabatu pleina mbongo nanga, na zon sali sabatu nga, na zon sali sabatu nga priyep, moussa le peto zon salamu na passi na passi, konala nabangomba, nambangungi ba zon suanda, ponabatu, eske zambie kondima, ki bake nako bo manga, ngane koukoufaka nali way anzam, nako koukoufaka nali way anmutute, bwotika nabino kosala baforklor wana, barenyo bokosala wana zambie ko devuala angokaka, don na zana mingakobate, botala chikon ne mba tokomi kose repanti, Si, 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 El proceso deτιer la Museo en las 9 de license de la Caca de la Nouvelle Honejera, la prensa en las 14 de la Nouvelle Honejera. El proceso deτιer esto en las 24 de la Nouvelle Honejera, si no se puede consumir, se pueden cambiar más de 11 de la Nouvelle Honejera porque el nerf de la Nouvelle Honejera porque seemlo así. Si no los seguimos en las 14 de la Nouvelle Honejera, nunca el en la tarde se puede hacer. Nosotros, somos unos eşanos de la Tierra, A ocurre que alguien le dice. Si alguien le dice en el país. Si alguien le dice. Si alguien le dice en el país. A phonerita la palabra. Si alguien le dice. Le dice que alguien le dice. vamos a ver el salacón y vamos a ver si hay gente que está en la casa y vamos a ver si hay gente que está en la casa porque ese es el salacón que están en la casa y que en la casa y nosotras que nosotros somos así que la gente que está en ese momento ¿Y qué dice que les traigwowan la traición? No, no es la traición, porque yo vi la traición, me dijo que la gente me fue. La gente no iba a como llevarla a como la situación maniquera, la puede que la solución sonora. Yo creo que la iglesia es bien. La gente no iba a como la iglesia, pero no iba a como la iglesia. Así que yo no iba a como la traición, sino que la gente no iba a como tan, pero con los peces, que de mi casa es todo simbara, y a su�so que es la gloria de la Iglesia, solo que su biología a nada más o menos que el Señor y nos apurecemos, en un momento que la gloria que nos apurecemos. Por ejemplo, la gloria de la iglesia es más dada que es la gloria de la Iglesia. Así que si vos lecesis, vos lecesis. Bueno, que yo les lecesis, locesis de todo. Pero cuando llegamos a un pastor, La verdad es que hay un problema. Con esto, el pastor, te ha explicado sobre mi papá, que se ha explicado sobre mi papá. A mi papá, ustedes están explicando que tienen un problema. Me dijo que se ha explicado sobre mi papá. En mi papá, tu me explicó sobre mi papá. Mi papá, el pastor, te ha explicado que no hay problemas. Pero mi papá, yo quiero, que el pastor, que dejan que me viajara a Canadá, porque, a mi papá, yo había pedido que yo tenía solo pastor que yo tenía. porque me he llegado en este momento, no solo lo escuchamos en el canadá, no lo escuchamos en el canadá. Porque en el medio de mi gente, yo me he visto que es el pastor, porque el pastor, me ha invito a confiar, suscríbete Los amigos de Walesa y a Toronto y a Canadá en general, nos llamamos a Pambolabino y se llama Macassi. Y nos confirmamos que la manifestación es el 19 de mayo en Toronto. Y nos confirmamos que la manifestación es el 19 de mayo en Toronto y a todo el mundo en Estados Unidos, en Europa y en Canadá en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos. El periodismo es el 19 de mayo, en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos. Y a todo el mundo, la verdadera gente para que el mundo fuera una palabra malhaca y destruida el conflicto, no sé siquiera la muerte, la muerte de Salima, la muerte de Salima. La muerte de Salima es una enfermedad, la muerte de Salima es una enfermedad increíble, la muerte de Salima. esclavagismo moderna de modo que esclavagismo moderna No, 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 no. Así es que el Señor está trabajando en mi amor, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, que es la Iglesia, que es la comunidad de la Iglesia, que es la Iglesia, que es la Iglesia, que es el Espíritu Santo. hacer el futuro Se puede que hayas debido a que ver tiene el orden así el mando tiene el sínistro para que se des remarket para que se desiren que se neutralizan el nombre de Jesús. Se trata de la forma que el poder es el Espíritu, el Espíritu, el carisma, y luego el que se sabe, cuando se trata de la santificación, el amor, el que se trata de Jesús el Señor, el que se trata de mi tema. Entonces, se trata de lo que se trata, y se declara de lo que se trata. Si se trata de la santificación, la santificación es de las grandes cosas. Entonces, nosotros vamos a poner la mano, y nos vamos a confirmar que se trata de la santificación y nos vamos a ir. En Europe, la santificación es de las grandes cosas, que se trata de los États-Unis. Y en Canada, en todo el Fernando, en Africa, pero también en todo el mundo. Nos vamos a confirmar. No, no. No, no. La santificación es de las grandes cosas, porque no se trata de un complot para que se desestabilizan, la manifestación, no avanzan. La pensión es de que nosotros, no se trata de la santificación, porque nosotros venimos a un de las cosas, no es más. Aquí la santificación, en Europa, porque nosotros esperamos a dar una misión, me dique notion mas queена basему susurro porque ai misión следa になar la moto cumibos las milμο ya be aplicada wereichas nabini con trior could enществó stationed aquí hay quien movimiento todo ket el uyХ hur aplique el лю la bi Así que todos lo tienen en容rantes, la gente no tiene más que un robo, lo tienen más que un robo. Conmigo, lo tienen más que un robo, lo tienen más que un robo, lo hemos preparado para la vida de acá. Siempre van a el poder. se tienen más que un espíritu. Es como... Piensos son que nos han quedado enorde. Peçés que alguien dice que nos han quedado en mente. Pero dice que nos han quedado con nosotros. ¿Por qué le 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 le. Pero en Cheerio con nosotros a iguales a iguales. ¿Qué es lo que se llama? Por ejemplo, nosotros estamos en la lista deいました con... Si te llamamos a tuyos en Europa, en Francia, en Belgia, si te llamamos a tuyos, ¿cómo te llamamos a tu y a tuyos? Si te llamamos a tuyos, ¿cómo te llamamos a tuyos? No, no, no te llamamos a tuyo... División es la palabra, ¿verdad? División es la palabra, des llaves les dos, ahí no nos ves, por suerte, no nos vamos a tuyo. No te parece, no te pago. Gracias por ver el video. Gracias, gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos estosIONES. el pastor ha confirmado en el canadá, que es un clima chauve para vivir en el canadá. Cuando llegamos al canadá, mi mamá, Francisca, se ha visto en el canadá. En todo caso, cuando lo tiré, mi mamá se ha visto. ¿Puedes decir algo? ¿Mamá, si te presentes? Mi mamá, ¿cuál es mi mamá? ¿Mamá, ¿cuál es mi mamá? 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 Gracias, mamá. 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 Gracias. Gracias, mamá. 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 Me refuta. Me refuta. Me refuta. Pero todos los que quiero que me refuta, me refuta. Porque ya lo que estamos haciendo, se usan a la salida, se usan a la salida. Yo que estamos haciendo, ya no, ya no, ya no. Se usan a la salida, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no. Ya no. Que nos explique a su parte de que nos salida. y se sabe informe nos poesía bien a veces es más o más o más o menos así en el sistema el sistema el sistema el sistema y ahora nos vemos que una inspiración espiritual en el Jésus Christ en el Espíritu en el Espíritu y hay un sistema y hay un sistema y hay un sistema pero cuando se acercó el sistema la palabra en el Espíritu y se acercó los los ¡Suscríbete! 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 Es decir, los gobiernos te mostraron las acciones en estos dos que la Alicetaользúna es el país el país se desarrolla en contactos con el país, el país con Uriano es 300 dólares los gobiernos los web diario en los USA y los trabajadores para tener 155 a 200 dólares Bienvenidos al Canada, mi querido que nos siguen a la salud de la salud. Así que, este es un tema de la salud pública de la salud pública. Gracias por vernos en el mundo, por vernos en salud y nos siguen a todos. ¡Vale! ¡Vamos a ver el video! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!